Hola, buenas, bienvenidos. Soy Querius y esta es la guía de Graves. Espero que no quisieses morir por causas naturales. Empecemos. Primero, cómo funciona Graves. La pasiva. La escopeta de Graves tiene dos cartuchos y tras dispararlos tendrá que recargar. Estas balas se disparan en cono y cuantas más alcancen al enemigo, más daño le vas a hacer. Además, estas balas no atraviesan unidades y hacen retroceder a los minions y monstruos. La Q. Graves lanza un proyectil el cual regresa tras dos segundos o al impactar contra una pared. La W. Graves lanza una granada de humo que ciega y ralentiza a los que están en su interior. La E. Graves se desliza recargando un cartucho de su arma y ganando auténtico valor, que es una pasiva la cual te da armadura y resistencia mágica y además es acumulable hasta ocho veces. Se acumula pegándote contra campeones enemigos o al utilizar la E. Te da una carga si la utilizas en cualquier dirección y te da el doble si la utilizas para acercarte al enemigo en cuestión. La R. Graves lanza un disparo superpotente que le hace salir volando hacia atrás. Además, este disparo hace muchísimo daño al primer enemigo que impacte y hace daño en cono al explotar. Segundo max de habilidades. Graves tiene muchísimo daño a corta distancia, así que nos subiremos las habilidades de la siguiente forma. A nivel 1, la Q. A nivel 2, la E. Y a nivel 3, la W. Luego las maxaremos en este orden. Primero la Q. Segundo la E. Tercero la W. Y la R cuando esté disponible. Lo maxaremos de esta forma porque la Q es donde reside la gran mayoría de su daño, ya que si el enemigo permanece dentro de la Q, hace casi tanto daño como la ulti. Tercero, runas, maestrías y build. Graves necesita estas estadísticas, letalidad, daño y resistencias, así que comenzaremos por las runas. Utilizaremos en marcas 2 de daño físico plano y 7 de letalidad plana. En sellos 9 de armadura plana, glifos 9 de resistencia mágica plana y en quinta esencia 3 de daño físico plano. Con estas runas limpiaremos bastante rápido la jungla y tendremos daño en el early. Maestrías, nos haremos unas de burst, con lo que de maestría final en astucia utilizaremos el decreto del señor del trueno, que nos dará mucho daño al hacer nuestro combo. Y de maestría final en ferocidad utilizaremos espada de doble filo, para que nuestros gankeos sean más potentes, ya que haremos un 5% de daño desde el principio. Build, para empezar con grapes compraremos machete de cazador y pociones de vida, que nos permitirá hacernos el ítem de la jungla y aguantar. De primer objeto sería el smite rojo con encantamiento de daño físico. Este objeto nos dará mucho daño y un 10% de reducción de enfriamiento, que nos vendrá genial para poder spamear más habilidades. Además, al smitear al enemigo, le hacemos daño verdadero con los autoataques y reduciremos el daño que nos haga. Lo siguiente será hacernos las grebas de berserker. Estas botas nos ayudarán a recargar más rápido y por ende a atacar más rápido. El próximo objeto será el filo fantasmal de Jomu. Este objeto nos dará bastante daño, un 10% de reducción de enfriamiento, 20 de letalidad, 20 de velocidad de movimiento fuera de combate y la activa, que nos aumenta la velocidad de movimiento. Con este objeto notaremos que ya tenemos muchísimo daño. El próximo objeto será el filo de la noche. Este objeto nos dará 60 de AD, 35 de resistencia mágica, 15 de letalidad, 20 de velocidad de movimiento fuera de combate y la activa, que nos pone un escudo al cual esquiva una habilidad de enemiga. El próximo objeto será el filo oscuro de dractar. Este objeto nos dará 65 de AD, 15 de letalidad, 20 de velocidad de movimiento fuera de combate, haremos daño verdadero cada cierto tiempo con un autoataque y de vez en cuando podremos quitar wards que estén cerca de nosotros. Y para finalizar nos haremos el bailarín espectral, que nos dará un 45% de velocidad de ataque, un 30% de probabilidad de crítico, un 5% de velocidad de movimiento, podremos atravesar unidades y el campeón enemigo al que ataquemos nos hará un 12% menos de daño. Con esta build lo que pretendemos es tener bastante daño explosivo y poder guansotear a cualquier enemigo medianamente blando. Cuarto, ruta de la jungla. Todo dependerá de donde queramos gankear primero. Si queremos gankear la parte de arriba, la ruta sería esta, rojos, lobos, azul y gankeo. Pero si por el contrario queremos gankear la zona de abajo, la ruta sería esta, azul, lobos, rojo y gankeo. Obviamente todo dependerá de si empezamos por la izquierda o por la derecha del mapa. Quinto, counters. Los personajes que más counter hacen a Graves son los que tienen daño de burst o esquivan o mitigan daño, como por ejemplo sería Kha'Zix o Warwick con la E. Pero los personajes que más counter hace Graves son los que sean en early bastante blanditos, ya que eres una bestia en los primeros minutos de la partida y con el brutal daño que tienes los puedes matar fácilmente, como por ejemplo Nidalee o Lee Sin. Sexto, consejos con Graves. El combo básico sería E, Q, R, W. De esta forma si el enemigo no está muy rápido en esquivar o está cerca de una pared, le vas a hacer one shot. A la hora de utilizar la E, utilízala nada más salga el primer autoataque. Así podrás encadenar los tres autoataques fácilmente. Séptimo, pros y contras de Graves. Pros tiene muchísimo boost, está muy beneficiado con los nuevos ítems y además tiene movilidad. Contras le cuesta remontar si se queda atrás y además necesita algo de práctica para poder llevarlo bien. Y bueno, hasta aquí la guía de Graves. Si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos y suscríbete para enterarte de mis próximos vídeos. Adiós.